... Señoras y señores, comienza el programa de todos los sanjuaninos. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a una nueva edición de La Ventana. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches a todos. ¿Qué pasó? Buenas noches, Patricia. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, Joana. Hola, buenas noches para todos. ¿Cuántas horas tienen de trabajo ustedes cuando llegan al programa? Estoy haciendo una entrevista, porque quién más, quién menos. En estos días estamos 12 horas fuera de casa, ¿no? Sí, sí, más o menos. ¿Es así? Sí. Yo llego, o sea, pasadas las 11, o sea, cuando terminamos de acá, porque tengo que hacer otras cosas, y llevo a mi casa y, bueno, es lo que estoy, la noche, la mañana salgo muy temprano, vuelvo al mediodía a una hora a bañarme y cambiarme y vuelvo a salir. Joana, que también tiene la profesión, aparte del trabajo. No salgo tan temprano como la Pato, entro un poco más tarde, pero así, del diario paso a la institución, a mi casa, darme un baño y de nuevo para acá. Bueno, todos estamos temprano. No te digo quienes tienen un trabajo de remisero familiar, como algunos que tengo cerca mío, que tienen que despertarse más temprano todavía. Ya de los chicos a la escuela. Bueno, ya se está repartiendo Nuevo Mundo, y el título principal, ¿cuál es, Juanca? Bueno, el título principal de Nuevo Mundo tiene que ver con las elecciones del año que viene. Está bien que no es momento para hablar, lo que falta mucho, que la gente se cansó el año pasado, pero ya empiezan a haber algunos nombres que suenan para las legislativas en San Juan del año próximo. ¿Vamos a conocerlos enseguida? ¿O vamos a esperar que la gente reciba Nuevo Mundo? Como vos quieras, pero... ¿Hacía el rey de Sajo, qué dicen los títulos? En el oficialismo se habla de un peso pesado como candidato. El oficialismo. Es decir, el partido gobernante, junto por el cambio, que parece que también hay que ver el bloquismo, no puede dejar de tener un representante en la Cámara de Diputados de la Nación. No se le puede jugar a perder la banca que va a poner en juego. A sobre el justicialismo hay tres sectores que podrían ir a internas. Sí. Pero hay dos peronistas que armarían por afuera. También. Que no irían dentro del justicialismo, con lo cual también le sacarían votos quizás al justicialismo. Y hay un empresario que quiere quedarse con el sello Miley el año que viene. Bueno, los nombres los vemos después. Entonces, para mí también noticia importante es esto que afirma Bill Gates. Sí. Bill Gates, hay una serie que empieza ahora en Netflix, que es qué es lo que se viene. Él va planteando qué es lo que se viene, qué es lo que se viene en tema pandemia. Dice, en salud no hemos aprendido mucho. Pero habla de un tema que es complicado. Dice que el descontento social podría desencadenar un conflicto bélico de proporciones épicas. Y esto no sé si se está planteando a nivel mundial como lo está planteando Bill Gates. Mira, hace muchos años, Alfín Toffler, que siempre adelantaba lo que venía, él decía que hacía la comparación con una carrera de atletas donde hay andaribeles. El andaribel más pegado a la curva, que es el que va más rápido, es el de la ciencia, avanza rápidamente. Pero le sigue casi pegado a la tecnología, que es ciencia aplicada, ciencia aplicada. Es decir, si esto no está el Estado fuerte para más o menos decir, che, ayudemos un poquito al más lento, paremos un poquito demasiado rápido, empieza a desarmarse todo el esquema de carrera, ¿no? Estamos hablando de carrera. Y el tema es que el Estado viene muy de atrás. Solamente está superado por la religión, que quedó más lejos, y la educación. Más lejos todavía. Pero no te digo los gremios, la justicia, todos quedaron lejos de estos dos andaribeles. Y la política está pasando a ser instrumento también de estos sectores. Es más, vos no sabés si la política es instrumento o hay políticos que llegan que son parte de esos sectores. Por eso, escuchar a Bill Gates, sabés, una parte de la historia. Pero también escuchar al sudafricano, en los más, te está contando otra parte de la historia, que están alineados varios políticos con él. Por eso usted decía que Donald Trump, yo no sé si es un político que le hace caso a estas multinacionales o él es parte de esas multinacionales que va a llegar desde la política. Por eso. Estas son cosas. Yo creo que hay que seguir también a estos grandes... No sé si son empresarios, son genios, son qué. Pero son tipos que se adelantaron a su época y están planteando un mundo que todavía nosotros creemos que es, vamos a volver para atrás. Y yo no sé, no sé cómo termina esta historia. Obviamente que aparte vos de Bill Gates tenés todas las tareas conspirativas de que es lo que es él. Entonces te sale, vos entras en las redes sociales y te dicen de todo. Y él incluso lo plantea eso. Sí, sí. Pero todos son opinadores. Pero Bill Gates ya lo hizo. Lo hizo y está invirtiendo mucho dinero en determinadas... Las áreas donde está invirtiendo él básicamente son salud. Porque sabe que si le da cinco años más de vida a la gente lo va a pagar a precio de oro. Este es el gran negocio que viene. Y inteligencia artificial. Son las dos cosas que... Y las cuánticas, por supuesto. Y en lo que es la parte, digamos, caritativa, invierte mucho en África. Porque sabe que también si no se soluciona el problema de África... Es decir, no es que va a quedar en África. Es lo que estamos viendo ahora. Está pasando para todo el mundo. Y vos te das cuenta lo que está pasando hoy. Se dicen que de acá hasta el 2050 van a nacer mil millones de personas. Vamos a pasar de ocho mil a nueve mil millones los habitantes del mundo. Esos mil millones los aportan los países pobres. Generalmente vemos las cifras de Europa. Que no tienen acceso a educación, no tienen acceso a la salud. Claro, vemos las cifras de Estados Unidos. Hay un decrecimiento de población, de población nativa. Lo suplen con la inmigración. Pero hay un decrecimiento. Patricia Moreno. Hoy el secretario de Seguridad de la provincia, Gustavo Sánchez, indicó que han comenzado ya a diagramar lo que va a ser el operativo de seguridad para este 21 de septiembre, Día del Estudiante, Día de la Primavera. Porque van a haber puntos neurálgicos como el Parque de Mayo, como así también departamentos que concentran gran actividad. Y este 21 de septiembre va a tener un aditamento. Hay una fiesta electrónica que ya está anunciada, como así también un partido de fútbol bastante importante. Motivo por el cual se van a afectar más de mil efectivos uniformados y personas de civil para custodiar y hacer prevención este 21 de septiembre. Las anécdotas de estos 21 de septiembre son increíbles, ¿no? La forma como se esconde el alcohol, como se transgreden las normas. Y siempre, ¿cómo manejan la información los chicos? ¿Dónde están los controles? Ellos saben todo. La complicidad de muchos padres. Sí, sí, esto es así. Muy bien. ¿Joana? Sí, bueno, seguimos muy de cerca a los chicos de la selección argentina sub-19 de hockey sobre patines. Hoy se enfrentaron en cuartos de finales contra Francia y salieron 4 a 3. Ganó la selección argentina pasando a... Otra vez, en este caso en el hockey sobre patines. Pero bueno, un partido que empezó la selección perdiendo 3 a 1, pero pudo dar la vuelta quedándose obviamente con el pase a las semifinales. ¿Qué se va a enfrentar a Portugal? Por la otra llave se enfrenta España-Italia. Bueno, yo digo, se han tomado con los franceses, pobres franceses. Yo sufro mucho cada vez que pierdo. Nos han ganado también. Han ganado también. Y en las últimas, en la Olimpiada no nos fue bien con Francia. Bueno, ¿es cierto que algunos alquileres están cotizándose en dólares en San Juan ya? Ya empiezan a cotizarse en dólares para determinado tipo de casa, en determinado tipo de barrio privado, pero hay alquileres incluso entre 1.000 y 1.300 dólares, 1.200 dólares de casa obviamente premium. Casa premium en barrio cerrado con biletes de anotación y con todo. Sí, con todo. Está bien. El resto, no sé si están subiendo o bajando los alquileres. Yo creo que están bajando en algunos casos. No sé si están bajando, pero hay mucha más oferta. Yo creo que están moviéndose. Diego, no por él, pero sí por la señora Diego Seguí. Puede contarnos parte de cómo ve el mercado. Bueno, nos acompaña Diego Seguí, dirigente político. ¿Dentro del radicalismo, Diego? Sí, es una vida casi familiar, digamos. Sí, seguro. Absolutamente. ¿Fue la última posibilidad de llegar al gobierno fue la fórmula Seguí-Morague? 87. 87. Sí, por lo menos la más cercana. Y yo me acuerdo el debate absurdo que se planteó, por la cual perdieron tal vez las elecciones. Fíjense lo que era. Hoy parece naif. Educación sexual. Parece la de loco. Hoy parece naif. Sí, sí, pero fue eso lo que definió en gran medida. Otra cosa, sí. Independientemente de tu padre. No, había muchos dirigentes. No, Colombo. Pero una cámara de diputados muy fuerte, la cámara de diputados. A ver, ¿qué hubo antes? Y ustedes lo deben de recordar. Bueno, ahora estamos casi por cumplir una celebración de eso. Yo creo que fue la constituyente en San Juan, en la que el radicalismo había ganado las elecciones del año 85. Metió 20 de los 30 constituyentes. Y metió una lista de constituyentes en general que hicieron un trabajo muy bueno. Fue una constitución de avanzada. De avanzada. Creo que la del 94 se basó mucho en los cambios de acá. De avanzada, esto te lo digo con conocimiento de causa. Yo estudiaba Derecho en Buenos Aires en esa época y fue la primer provincia que reformó una constitución. ¿La Vieja vino acá? Sí, sí, Quiroga, La Vieja, Enrique Banossi. Sí, vinieron varios constitucionalistas a asistir al bloque de constituyentes. Y después, en el año 99, dentro de lo que fue la alianza, el radicalismo tuvo muchos diputados. Sí, fue la bancada después de la del 87, la más grande. Lo que pasa es que después se dividieron y pasó en el medio, pasó de todo en el radicalismo. Pero sí recuerdo lo interesante que era cubrir la cámara de diputados en esa época. Esos años, ¿no? Sí, a mí me tocó estar en esos años con aquella bancada. 99, 2003. Claro, sí, éramos muchos diputados radicales de todo lo que fue ese frente electoral. El partido que más diputados integró la cámara fue el radicalismo. Pero ahí, al mismo tiempo, varios optaron por los cargos que se creaban, se acababan de crear y dejaron la política. Eso fue 87, 91. Sí. Sí. Porque se puso, digamos, en práctica exactamente, como dices vos, los organismos que había creado la constitución. Tribunal de Cuentas, Juzgado de Falta, Defensoría del Pueblo. Sí, sí. Los organismos que después, es cierto, sí, la constitución nacional los empezó a tomar. Claro. Patricia Moreno. Se está haciendo prevención específicamente en el marco de la salud mental para la prevención del suicidio. Y ustedes saben que el CISEM, este servicio de emergencias a través del 911, hoy su coordinadora daba cuenta que se reciben entre 15 a 20 llamados por día de personas que tienen alguna situación de que necesitan la contingencia y la contención a raíz de que son personas que están advirtiendo que pueden cometer un suicidio o que necesitan ayuda psicológica. ¿20 por día? De 15 a 20 llamados por día recibe el CISEM. Bueno. Así que han tenido que aumentar los profesionales para hacer... ¿Cuándo se va a conocer la adjudicación del sistema de ambulancia, del 107? Debería en estos próximos días. Tú sabes que hay una cosa muy llamativa, porque el otro día en la página, en el Facebook, de la Asociación Sindical Médica, la dirigencia de la asociación felicitaba a una de las empresas que se ha presentado a la licitación como si fuese ya la adjudicataria, pero todavía no hay una decisión del mundo. Sí, eso nos extrañó a todos, ¿no? Sí, lo que hay hasta ahora es que una de las cinco que se había presentado quedó fuera por falta de requisitos, pero las otras cuatro con sus ofertas siguen. Y las ofertas no están tan lejos una de otra. Pero la Asociación Sindical Médica, felicito a una. Sí, eso es así. Johanna, ¿qué tenemos de deporte? Sí, hoy una noticia realmente revolucionó a los amantes del tenis. Juan Martín del Potro jugará su partido de despedida y lo hará nada más y nada menos que con Novak Djokovic. Este partido se disputará, es un partido obviamente exhibición bajo el lema El Último Desafío. Va a ser este 1 de diciembre en Parque Roca, en Buenos Aires, donde obviamente vamos a tratar que Del Potro tenga la despedida que se merece. Y bueno, nada más y nada menos que contra Djokovic. ¿Pero está retirado ya Djokovic? Sí, Djokovic no. Djokovic sigue jugando, incluso llegando a instancias finales en todos los términos que juega. Del Potro hace dos años y medio. Hugo Goranqui, empresario, integrante de la Unión Industrial a nivel argentina, y Daniela Rodríguez es la intendente de Chimbas. Hoy es el día de la industria sanjuanina. Mañana. Mañana, el día de la industria sanjuanina. Vamos a ver enseguida qué es lo que es la industria en San Juan. Hay algunos números que a mí me han asombrado hoy, sobre todo cantidad de trabajo que genera, ¿no? Y algunos sectores que son importantes incluso internacionalmente en exportaciones, ¿no? Ya vamos a charlar el tema. Pues seguimos con Diego, seguí hablando un poco de este presente radical. ¿Cómo tomaste esto de ayer? Un análisis, simplemente. Sí, a ver, concretamente pongamos en contexto el asunto. Son cinco diputados que en el plazo de aproximadamente 30 días, es decir, cambiaron su voto. Yo creo que ese es el punto. Bueno, más allá de la pertenencia a una agrupación política, pongamos esto para que se entienda lo más objetivamente posible. En la justicia a vos te dictan una sentencia en primera instancia, te la pueden cambiar. Para eso existe la segunda instancia. Pero ¿qué se le obliga al Tribunal Superior? Fundar las razones para ese cambio. Yo seguí todo el desarrollo de la sesión ayer y la verdad que me llamó la atención que no se destacara esto. Es decir, yo creo que la propia Cámara, todos, tendrían que haber pedido permiso y darle la opinión a quienes cambiaron de opinión. Hubo un diputado. Justificarla porque... Cuando le tocó el discurso, ese diputado dijo, voy a dar fundamentos que no le he dado yo. Y leyó los fundamentos de otro legislador. Y era uno de los cinco diputados como había votado con esos fundamentos. Por eso te digo. Me parece que... ¿Por qué digo esto? Porque... No puedes cambiar tanto. Claro. Tanto en tan poco tiempo. Si nadie está obligado a mantener, digamos, permanente sus pensamientos en un mundo tan como el que corre hoy. Pero digo, en un mes, si vos... Porque yo en la sesión ayer se seguía y la discusión ya estaba dada. Si la Cámara ya había sancionado la ley, ¿verdad? Entonces, lo único que se tenía que discutir, en este caso, era el veto, que es una facultad del Ejecutivo. Pero aclaro lo siguiente. Porque hay que poner en contexto. A mí, lamento, esos diputados, bueno, son del radicalismo. Si hubiesen sido de otro partido, los hubo de otro partido también. Los hubo de otro partido. Yo creo que eso es lo más difícil de justificar. Tucumán aportó cuatro. Claro, porque vos tenés que... Tres justicialistas. No podés cambiar en 30 días, ¿me entendés? Si has votado. Dicho esto, el radicalismo había sido el bloque impulsor de la ley. ¿Está claro? Si pertenecés al bloque, ¿qué impulsa la ley? Ahora, yo quiero poner en contexto estas cosas. Fíjense qué paradoja. Yo seguí atentamente la sesión y digo, sí, alguien lo va a tener que decir. ¿Qué paradoja para el gobierno de mi ley? Es una verdadera paradoja, ¿por qué? Si en Argentina estuviéramos con el régimen que tuvo el justicialismo con Menem, que era el de las FJP, mi ley no podría haber dispuesto el decreto de reducción de las jubilaciones, ¿está claro? Porque serían qué. Le pregunto a ustedes, con sentido, ¿qué sería eso si hiciera eso sobre una FJP? La violación al derecho de propiedad. Bien, yo se me pregunto, yo pregunto, ¿qué diferencia hay que las administre un privado o un sector público? ¿Se afecta o no se afecta el derecho de propiedad? Se ha afectado. Que también creo que Pichetto lo señala. Ojo con la decisión que ha adoptado la Cámara de Diputados porque pueden llover juicios futuros. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pichetto lo que dijo es, todavía no solucionamos los juicios del pasado y estamos proponiendo nuevos juicios. Guarda porque la Constitución y en el caso de Abadaro la Corte dice lo que dice la ley. Vos, porque ese fallo lo dijo, es decir, es la propiedad privada, es una persona que tiene su patrimonio preservado previsionalmente para vivir con ello en el futuro. ¿Verdad? Ese es el criterio, privado o público, es tu plata. Ahora, ¿me entiendes? Entonces, en este caso el pueblo ejecutivo te la recorta, te la disminuye. ¿Qué hace la Cámara cuando sanciona la ley? No aumenta. Te dice que esa quita se tiene que recomponer. Eso era lo que decía la ley. Nada más, no era aumento. Ahora, ¿qué va a pasar a partir de esto? Bueno, porque es la Corte la que le ha dicho al Congreso Nacional que tiene que haber una movilidad jubilatoria, la que sea, la fórmula que disponga. Normalmente se supone que lo mínimo que tiene que ser, recién hablado de alquileres, es ajustado por inflación, ¿verdad? Porque si no ajustado por inflación, los cánones locativos, ¿qué pasa con este locador? Les afecta el derecho de propiedad, que es la renta. Esto es exactamente igual. Entonces, ojo con la decisión, porque yo ya he visto que el defensor de los jubilados ya lo ha anunciado. Es decir, van a judicializar esta decisión. Yo no sé si esa ley se podía vetar, sinceramente. Bueno, de cualquier forma, hay algo que se plantea a todo el mundo. Desde los 55 años en adelante ya hay más habitantes, más habitantes consumidores que de los 15 años para abajo. Es decir, estamos llegando a un nivel, la civilización, donde gran parte de nuestra vida vamos a ser jubilados. Entre los 65 años que se jubila un argentino, 60 años una mujer, con una expectativa de vida que se acerca a los 90. 20 años más. 20, 25 años de jubilado. Este es un tema que hay que verlo no solamente desde la justicia social, también del consumo. Hoy es una gran masa de consumidores donde ya tiene pocas cosas en qué consumir. Pero cara. Y la pirámide para abajo de aportantes en relación a los que gozan del beneficio, por supuesto. Son problemas más graves que hay que analizarlos con mucha profundidad. No es simplemente ajustar. Por eso se piensa en incrementar la edad jubilatoria, con toda razonabilidad. Sí, sí. Imagínate que cuando se jubilaba una persona a los 60 años, hace 50, no tenía la expectativa de vida que hoy tiene. Claro, aparece como razonable eso. Ayer estuvimos acá, la escuela de policía se pone de nuevo en marcha, lo que me parece excelente, que se formen en una escuela de policía. Y una mujer, la que la dirige, una comisario general. Y hablábamos precisamente de todos los cambios que ha habido, ¿no? Que se jubila un policía con 50 años. Me parece que estamos perdiendo los mejores años de ese hombre, ¿no? Hoy sí. A lo mejor cambiar... Hoy sí, la verdad que sí. Es el tipo más experimentado. Capaz que no es para estar al rayo del sol. Sí. De guardia, pero sí para su experiencia. Por su experiencia, su aporte. Un docente universitario con 70 años está para estar, a lo mejor no al frente del aula, pero sí investigando. Hay mucha gente. Dando clases. Dando clases. Es un lujo. Un pediatra. 65 años lo hacen jubilar. Ningún médico puede vivir de la jubilación. No se jubilan. Imaginemos un pediatra. ¿Quién le tengo más confianza? ¿El pediatra de 65 o el pediatra de 24? Sí, capaz que no está para hacer cirujano. O está en una guardia de 24 horas, pero sí para... Claro. Es decir, esta es la... Por primera vez en la historia, los hijos saben más que los padres y más que los abuelos. Este es al revés como viene el planteo, ¿no? Hoy en día los chicos te enseñan con las nuevas tecnologías todo, ¿no? Pero ojo. No, pero el ejemplo que vos das en el sistema policial, la verdad que lo evidencia muy claramente. Creo que quizá un agente de seguridad a los 50 años debe estar en la mejor de sus etapas. Yo creo que hay que preservarlos y respetarlos. Las dos cosas. No se puede hacer una variable de ajuste. Los jubilados. Claro. Es que, vuelvo a repetirte, la manera... A veces esto hay que explicarlo así. No podría, si esto estuviera en manos de la FJP, es una decisión que el presidente Milley no podría haber adoptado. Y la ha adoptado porque el sistema es público. Entonces han quedado los jubilados bajo el alcance o tiro, como decimos los abogados, de decreto. ¿No es cierto? Lo alcanza. Tiene plena eficacia jurídica. Perfecto. Es una decisión política y cada uno paga sus costos políticos. No, ahora. Eso necesita una remediación porque es la afectación a un derecho, la propiedad. ¿Me entiendes? Es decir, esto no admite mucha discusión. Yo por eso creo que... Yo lo escuché a Pichito cuando dice, ojo, porque pueden venir judicializaciones de esta decisión. Que aparece como que... Ahí es cuando ustedes, los periodistas, lo han dicho. La sostenibilidad del ajuste. Es decir, el ajuste, nadie duda... Hay que hacerlo. ...de la bondad y necesidad que Argentina merece o cualquier Estado. Acá tenemos una intendenta. Es decir, ella jamás pondría en riesgo un desequilibrio fiscal por capricho. Ahora, vos tenés que tener un ajuste sostenible. ¿Qué significa sostenible? Lo posible. Yo pongo este ejemplo porque uno ve lo que pasa. A ver, cualquiera que está en su casa, ¿a quién cuida? A sus abuelos. ¿Y a quién cuida? A los que educa. Es medio elemental. Yo no sé cómo se le puede haber ocurrido a mi ley ir por otro lado porque la sostenibilidad está ahí. Bueno, no entremos a juzgar políticamente la actitud. Lo concreto es que se ha generado un tema de debate que va mucho más allá de los afectados. Este es un tema, yo lo veo, que va a afectar el consumo, va a afectar muchas cosas. Hay gente que no puede... No te digo pagar un geriátrico ya. Hoy nos decían que el costo a costo del geriátrico más humilde son 650 mil pesos. O hace dos meses en eso. Eso hace dos meses. Con 234 mil no hay forma. Y no te digo tener la casa. Pero también es cierto, a ver, tomamos las cosas, por eso te digo, en su lugar también. También es cierto que este mismo Congreso no serán los mismos legisladores. Lo que fueron, y en esto sí yo me tengo que corregir, porque ¿a quién no se le afectó estrictamente el derecho de propiedad? A quien no aportó. ¿Y cuántos que no aportaron están en el régimen? Claro, claro. Bueno, entonces, esto es lo que te quiero decir. Sí, 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 está bien. En realidad, a ver, y también escuché ayer yo en el debate decir otra cosa, decir, hay mucha hipocresía, ¿no? En general, incluyo a todos, yo pertenezco, no reniego de haber militado todo muy bien en política, pero ayer se escuchaba decir, bueno, la propia Cristina Fernández de Kirchner vetó una ley de movilidad jubilatoria del 82% móvil, es decir, aquí. Sí, es mucho más fácil en la oposición que en el oficialismo. Por eso te digo. Se cambia la postura. Por eso te digo. A mí me parece que lo razonable, lo razonable es un ajuste que sea sostenible. Está bien, está bien. Y producto de un debate serio. Muy bien, decíamos que están con nosotros Hugo Goranqui y Daniela Rodríguez. Muy bien, Patricia Moreno y un tema interesante. Vamos a ver si podemos, esto ha sucedido esta tarde en Córdoba, las imágenes han dado la vuelta al mundo, porque un conductor de unos 66 a 68 años embistió 35 personas, varios autos, motos, demás, esto en pleno centro de Córdoba. Hay dos personas que están gravísimas, a una le han apuntado, ha amputado una pierna. Este hombre no se sabe, si tiene una ADE, ha sido ya imputado, pero están averiguando si era una persona que tenía alguna enfermedad, si estaba medicado, a raíz de lo que pasó, el auto terminó de él impactando con el frente de una farmacia. Ahí terminó el recorrido de estas siete cuadras donde embistió hasta los cochecitos de bebé, porque no paró, motos, de todo. ¿Podemos ver de nuevo el video? Esta persona terminó hablando por teléfono, están averiguando si estaba medicado, si podía manejar o no, si tiene algún problema psiquiátrico, porque embistió de todo. Fueron siete cuadras, ustedes, el audio, no sé si se podría escuchar, el dolor de la gente y los gritos, porque realmente nunca paró. Iba muy veloz, pero realmente embistió durante siete cuadras todo lo que se le puso al frente. Bueno, quedó ahora. 100 kilómetros por hora llegó. Bueno, decíamos que repasemos los invitados, Juan Carlos. Está con nosotros el intendente de Chimbas, Daniela Rodríguez, también nos acompaña Diego Seguí, es dirigente político y abogado, y también está con nosotros el empresario Hugo Borán. Bueno, le decía en el bloque anterior que una nota que va a salir este fin de semana en el nuevo diario, que ahora 14.500 empleos da en San Juan la industria. No es poca cosa, porque esos son empleos registrados. No hay forma que no sean registrados los empleos de la industria, y creo que es un orgullo. ¿Vos te acuerdas que cuando San Juan tenía, bueno, nuestra industria madre, el monocultivo, creo que la promoción industrial vino justamente para generar mucho empleo? Creo que San Juan ha sido una de las provincias que, inclusive hay muchas industrias que vinieron para la promoción industrial, que se siguieron quedando por el buen clima laboral que hay en San Juan, porque hay que realmente respetar que en ese sentido los gremios, la actividad laboral, las empresas, hemos logrado una armonía, inclusive en la peor pandemia del mundo que ha sido el COVID. Hemos cuidado a nuestros trabajadores, nuestros trabajadores han cuidado a nuestras empresas, y creemos que es una gran familia la industria. Así que la verdad que la industria sanjuanina, justamente el 13 de septiembre, si vos te acuerdas la historia de por qué se festeja el Día de la Industria, tiene que ver con el tema del régimen de promoción industrial, que después, bueno, fue diversificando, fue generando otro tipo de actividades, como cuando vino la minería y generó, por supuesto, un horizonte muy importante, pero creo que los industriales sanjuaninos nos debemos sentir orgullosos. Ya mi empresa son 75 años, con mi nieto va a ser la quinta generación de industriales sanjuaninos. Y, bueno, estamos en el departamento de Chimbas. Sinceramente creo que muchos de nosotros, a pesar de las coyunturas, hemos seguido invirtiendo. El día de mañana, Porto, que es una familia, familia nieto, son industrias familiares, que a pesar de las dificultades, seguimos creyendo, seguimos creyendo que la industria es parte de la solución, que justamente, como vos decías, se generan empleos genuinos. Hay dos o tres cosas. La diversificación industrial es importante en San Juan. Es muy importante. San Juan tiene una industria de estil bastante interesante y una industria de medicamentos muy importante. Y ahora el tema de Porto genera 70 puestos de trabajo y sale a ganar mercados internacionales con el helado. Yo creo que, bueno, esto para todos nosotros es un orgullo y me decía esta mañana en el programa de CNN, si tenemos para festejar, siempre el Día de la Industria va a ser un día para festejar porque creemos siempre en el vaso medio lleno. Algunos de mis colegas a veces cuando me escuchan, vos te acuerdas que en San Juan vinieron, bueno, el B20 y tuvimos muchas actividades en el periodo que me tocó a mí presidir la Unión Industrial. Y yo hablaba de los sanjuaninos y de esta ADN que tenemos, desde terremotos, vientos, sondas, un régimen pluvial menor que el desierto del Sahara. Y creo que la perseverancia ha sido una de las virtudes que hemos tenido en San Juan todos, y en particular la industria. Y creo que, bueno, tenemos dificultades, pero también tenemos la idea que la industria es parte de la solución. Como decía algún ilustre prócer argentino, sin industria no hay nación. Y ahora viene la etapa que creo que deberíamos ponernos como meta de empezar a reducir los costos impositivos. Argentina tiene 165 impuestos. Para ser competitivos tenemos que competir con el mundo. Justamente el otro día fue el Día de la Industria Nacional, que vino el presidente Milley, hubo un debate. Pero el presidente de la Unión Industrial Argentina hablaba de la importancia de las pymes, del desarrollo federal, de la generación de empleo. Las pymes generan el 80% de justamente el trabajo registrado. Y creemos que justamente la Argentina tiene que tener una visión federal, tiene que haber un desarrollo federal, y tiene que haber como hubo un RIGI, un RIPI, que permita un régimen de inversión para las pymes. Y esto creo que es algo que, bueno, lo estamos trabajando y me parece que los legisladores deberían tener claro de que justamente las pymes son las grandes generadoras de empleo y también, por supuesto, los innovadores, los emprendedores. Yo creo que independientemente de que le llamemos régimen de promoción industrial, sería un régimen de compensación. Porque no es lo mismo, si queremos integrar realmente el país, no nos olvidemos que acá nos quedamos sin trenes en este determinado momento. Y eso fue un golpe duro. Yo creo que esto hablamos de una solución a las asimetrías regionales. Vos acordate que el decreto 814 compensaba los aportes patronales con el IVA. Nosotros hablamos de una ley de promoción de desarrollo federal, que justamente, de acuerdo a la erradicación de las industrias, haya una compensación, por ejemplo, en aquel momento, Chimbas, compensaba un 7% de aportes patronales con IVA. Estamos hablando de impuestos, no estamos hablando de beneficios. Incentiva a generación de empleo, incentiva de que los vecinos de ese departamento puedan tener trabajo, que se puedan, bueno, los grandes centros de consumo, Argentina tiene grandes centros de consumo, y no podemos estar ciego de que muchos de los productos nuestros valan a los grandes. El costo de flete de diferencia, 30% mínimo. Pero sale más caro llegar a Buenos Aires que de Buenos Aires al mundo. Por eso, hoy ese es un problema, y yo creo que el empezar a pensar una ley PYME, una ley de promoción de desarrollo federal, una forma de que justamente nuestros vecinos, nuestros comprovincianos, no tengan que emigrar a los grandes centros de consumo. Es el deber que tenemos que tener todo, y bueno, los sanjuaninos, y en este caso los industriales, vos fijate que muchas de las cosas que nosotros decimos, lo practicamos. Si vos vas a ver... ¿Sos consciente en este momento? ¿Te parece que eso, llevarlo a la práctica, es factible o no? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque me da la sensación de que hay que reconocer, y nosotros en la Unión Industrial no hacemos políticas partidarias, hacemos políticas industriales. No es menor el que haya estabilidad y previsibilidad. Pero yo creo que ahora viene la etapa donde realmente haya una reducción impositiva, que podamos tener lo virtuoso que haya más generación de trabajo, que haya más circulación, y que también haya un plan de confianza, y hablo de confianza, y no tiene que ver con un sector político, para que muchos de los ahorros que de alguna manera en Argentina han tenido que volcarse al dólar, vos fijate qué bueno sería si hay un plan de confianza que la gente, los emprendedores, los que tienen ahorrado esos dólares de reserva, puedan ponerlos a circular, que haya un mayor consumo. Y en esto, el libro blanco que lo hemos entregado a todos los legisladores, gobernadores, diputados, habla de la competitividad. Nosotros no tenemos miedo a la competencia, ahora tenés que, como decimos, hay que nivelar la cancha. Pero vos, para la competencia hoy, tenés un problema, que es la tecnología. No, no. Y quieras que no, la industria argentina, en los últimos años, está un poco atrás de tecnología. No te vayas a creer. Yo te puedo decir que... La generación a nosotros los aumentos increíblemente fue del 500% del consumo. Si no hubiéramos... Y teníamos dos plantas más de backup. Y con última tecnología, y actualmente acabamos de inaugurar la segunda etapa del parque solar de la planta, y sabiendo que no sé cuándo lo vamos a amortizar. Uno tiene que empezar a visualizar cuál es la realidad. La problemática de la pérdida de subsidios sabíamos que iba a venir. San Juan tiene todavía alguna capacidad industrial ociosa. Por supuesto. Y tiene además casos como el tomate, que el 50% se industrializa en otras provincias. La uva, que se industrializa en otras provincias. El aceite de oliva. El aceite de oliva. Es decir, todavía tenemos campo para avanzar mucho, con algunas inversiones que se hagan. Y no solamente eso, sino que le estamos pidiendo también a las operadoras mineras que nos digan cuáles son las necesidades. Porque como vos decías, hay muchas fábricas que tienen capacidad ociosa, o hay otras que lamentablemente no son competitivas, pero tienen estructura, tienen personal, y se pueden transformar y hacer Your Venture para traer equipamiento, porque no toda la gente en el mundo quiere venir a la Argentina por la estabilidad que hay. Hoy día, si vos haces Your Venture y ves cuál es el producto que puede llegar a necesitar alguna de estas empresas mineras, creo que es muy interesante, porque puede llegar a generar mucho empleo. Y también, algo no menor, es que los departamentos mineros realmente, como pasa en otros lados, tengan el desarrollo, no solamente de alguno u otro empresario, sino que la ciudad... Pero para toda la visión, muchas veces, de invertir en esos departamentos, cuando les llegó la plata de regalía, en cosas productivas. Yo creo que las ciudades tienen que ser, de los departamentos mineros, principalmente generar justamente el lugar para que... Hoy te preguntaba, Hugo, que viene la minería. Sí. Y la minería, obviamente, quien pueda trabajar y quien se va ante el régimen minero, se va a ir a trabajar en la minería. Con lo cual, si no hay una capacitación para aumentar la cantidad de gente que está capacitada de trabajar en la industria, van a tener algunos problemas. Lo hemos ofrecido. Acá justo, Daniela, no vamos a entrar en ningún debate. La verdad que siempre creo que es importante charlar y ver cómo uno busca consenso y acuerdos. Nosotros estamos decididos a capacitar y educar. Creo que es fundamental, porque la gente que se ha ido de los planes sociales, yo creo que hay que hacer la cultura del trabajo para que esos chicos, en nuestras industrias, en nuestras empresas, aprendan oficio. No todo el mundo puede ser un conductor de fuera de ruta. Y no es tan fácil trabajar en la minería. Pero yo creo que hay capacitaciones que podemos hacer en nuestras empresas y en nuestras industrias, que podemos generar trabajo. Nosotros creemos que... Vos fijate, hablando con la gente, porque esto es lo que pasa a veces en la UIA, que te encontrás pequeñas y medianas empresas como la nuestra, como las grandes. Hablando con la gente de Estelantis, Estelantis está haciendo ahora una inversión en Córdoba Infernal... De una fábrica de camionetas. Donde van a emplear más de mil personas. Y lograron un régimen donde la provincia de Córdoba, sabiendo de lo bueno, está aportando una cantidad de parte del sueldo. Ahora, lo que significa el efecto multiplicador de esa inversión, más la toma de ese personal que le va a generar a la población de Córdoba y lo que va a generar y el producto que, de alguna manera, va a salir, justifica a veces los esfuerzos que hace la provincia. Bueno, enseguida en el próximo bloque vamos a charlar con Daniela Rodríguez. Le toca conducir un departamento de crecimiento demográfico explosivo y que con todo lo que conlleva un crecimiento como el que ha tenido Chimba. Vamos a ver cómo está llevando este tiempo. A propósito de la nata, es muy delicada el tema de salud de él. Muy, muy delicada. Principalmente desde lo neurológico todavía no recupera la orientación y la ubicación. Patricia. Hoy se conoció específicamente el pedido que llevan haciendo ya más de dos semanas los vecinos de Pósito. Ustedes saben que hace poco tiempo atrás ellos mismos denunciaban de un delincuente que entró a las patadas a una vivienda donde había una nena que tenía una mochila de oxígeno por tener una internación domiciliaria, le robó todo. Hoy los vecinos comenzaron a difundir las imágenes que han tomado las cámaras que pusieron de los delincuentes para así de esta manera hacer reaccionar a la policía porque dicen que habían pensado en alambrar las calles para que no entraran delincuentes y de esta manera cuidarse. Pero como no se puede hacer comenzaron a difundir las imágenes de los delincuentes. Esta semana van a tener una reunión con las autoridades de la jefatura de policía para ver cómo se puede hacer. Quizás puedan poner una seccional o una subcomisaría o algún destacamento para poder protegerse. Muy bien. Juanca, se agranda la mesa nuevamente. Sí. Aparte de Daniela Rodríguez, Intendente Chispa, nos acompaña en este bloque Rocío Cárdenas, Directora de Industria, Comercio y Servicios y Federica Mariconda, Jefa de Asesores del Ministerio de Producción. Bueno, hoy hemos quedado de charlar con Daniela Rodríguez. ¿Cómo es la situación hoy en un departamento de gran crecimiento demográfico? De gran crecimiento demográfico y también con gran vulnerabilidad social, que no es poca cosa que hablando absolutamente de todos los temas que hemos tenido en la mesa, bueno, todos salpican y de alguna manera es el común denominador para el crecimiento. Sin embargo, debe decir que muy orgullosamente el departamento ha seguido creciendo, hemos seguido haciendo obras. Eso creo que es producto de un proyecto de trabajo que venimos teniendo desde Chimbastequiero, como decimos siempre, muy serio que tenemos el compromiso y la responsabilidad con la tarea asumida. El primer hecho importante era tratar de unificar una población que venía de distintos lugares, ¿no? Oh, sí, hemos tenido mucho movimiento interno dentro del departamento. Recordemos que años en otras gestiones de gobierno hubieron ese crecimiento demográfico fue por la construcción de barrios y las erradicaciones de villas que en su momento para mí, para mí creer, por supuesto, y lo sostengo, fue muy desinteligente porque, bueno, no es solamente mover gente, no movemos gente en un camión, había que hacerlo inteligentemente. Había... y ahí se vieron bastante afectados. sobre todo tiene una realidad agrícola. Es la única porción de tierra fértil que tenemos en el departamento y creo que es la que va quedando aparte del Médano y Pósito, son las tres que tenemos vírgenes en el departamento. Bueno, ¿qué viene ahora? ¿Va a haber carnaval o no va a haber carnaval? Sí, estamos trabajando para ello. Sí, merece Chimbas tener un lugar donde todos podamos expresarnos culturalmente, es necesario no dejar de hacerlo, hay que hacer un gran esfuerzo, venimos haciendo muchos esfuerzos y seguimos creciendo, entonces creo que vale la pena poder lograrlo. Estamos trabajando para ello, para hacerlo de la misma calidad que estamos acostumbrados a tenerlo. ¿En la zona de la costanera va a ser? Es nuestro corzódromo, es el lugar por excelencia pensado en su momento cuando se pensó la construcción del predio ferial, bueno, fue pensado también el corzódromo. ¿En qué estado está el predio ferial hoy? Por afuera está impecable porque lo mantenemos en muy buenas condiciones y adentro, bueno, está a cargo de la provincia. ¿Pero está vandalizado en algunos aspectos? Entiendo que no, entiendo que solamente es ese... ¿Sanitario, por ejemplo? No estoy al tanto de ello, pero sí debo decir que si apagamos las luces durante toda la noche y no mantenemos el predio en movimiento, eso provoca un deterioro del porcilla, tenerlo cerrado y apagado. Hacer un carnaval no es sencillo, es un trabajo de todo el año, ¿no? Sí, lleva mucho tiempo de trabajo, sobre todo la confección de sus trajes y la preparación de las coreografías, pero estructuralmente una gestión debe pensar por muchos meses es una inversión importante la que se realiza, pero es un gran aporte a la cultura y a la educación del departamento porque no solamente es la expresión de la danza, hay otras tareas que hacen a la educación y a la cultura del departamento. ¿Para tener reina del carnaval o no? No, no soy partícipe de ello. Ah, bueno, ya enseguida vamos a charlar de otra feina. Bueno, cómo no. El gobierno nacional ha decidido que en las boletas de servicios no vayan, digamos, tasas y servicios que no puedan comprobar que tengan que ver con el consumo en este caso, que no sea como un impuesto. ¿Cómo los puede afectar al departamento? Bueno, sí, a ver, primero que Chimbas tiene por el acuerdo de San Juan todos los departamentos accedimos, incluso la Unión Industrial y todos los actores sociales trabajamos en el acuerdo de San Juan y logramos el cargo único municipal en la boleta de la luz. ¿No? Eso es genuino que es estrictamente el electricidad, el consumo eléctrico del departamento. Entonces, si a mí me retiran la posibilidad de lograr la recaudación por ahí, literalmente me cortan las piernas como dije en algún medio por ahí. Claro, porque acá lo que se logró hace unos meses que en la boleta de la luz únicamente puede estar lo que gasta el municipio en lo que es alumbrado público, en los edificios municipales y un porcentaje pequeño extra de lo que podría ser materiales. Pero ya no es lo que en su momento era que era la recaudación principal del municipio. Está muy acotado. Pagamos los cargos de administración a Energía San Juan, bueno, hoy se llama de otra manera. con lo cual el motivo estaría fundamentado. Claro que sí, porque fue un acuerdo que es muy vigente y muy actual. Entonces, digamos que está hablado, está consensuado y fue por muchos actores sociales del momento que tomamos decisiones sobre ello. Esto es una... en caso de que el gobierno nacional lo disponga incluso para los provincias y los municipios. Ustedes harían presentaciones. Es que si yo no originaría una tasa y recordemos que Chimbas es el único departamento me arriesgo a decir de la Argentina que tiene tasa inmobiliaria cero peso. Entonces, somos coparticipación dependiente y venimos de recorte en recorte dentro del municipio. Nosotros muy responsables con los recursos que administramos venimos haciendo usos muy conscientes y recortando gastos que son que fueron innecesarios en su momento a nuestro criterio por supuesto. Yo tengo una planta política ocupada del 26,6%. Es muy poco y así se replica en la planta permanente y también en los contratados y aún así podemos mantener un municipio ordenado. Digamos que todas las políticas que se vienen planteando ahora hace poco nosotros ya la veníamos teniendo desde antes de la pandemia. O sea que recaudación municipal no hay. Cero peso. Cero peso. Sí, si tasa inmobiliaria es cero peso y es una locura porque si entendemos que Chimbas el grado de crecimiento que ha tenido ha sido exponencial y que por supuesto no solamente las obras que logramos inaugurar pero hay que sostener ese municipio. O sea que eso se decidió hace 30 años porque cobraron la tasa municipal en su momento con la boleta de la luz eso fue hace casi 30 años y eliminaron la tasa de impuestos porque lo cobraban a través era más fácil cobrarlo con la luz pero no es el impuesto inmobiliario no pero recaudaban ahí en su momento sí es lo que pasó está bien de cualquier forma Chimbas es un departamento que tendría ser considerado departamento minero vos sabés que gran parte de la reconstrucción de San Juan y no cobra regalías y lo estamos estudiando a eso porque es muy extractivo y nos dejan hermosos baches por el material de tercera categoría pero bueno pero son el único departamento con una autopista que dicen que llega el balón pero pasa por Chimbas no, no soy el único departamento con autopista soy el único departamento que no tiene cancha techada ni velódromo no claro que no no tenemos canchas con medidas reglamentarias no, no tengo un predio ferial simplemente vacío muchas gracias a ustedes vamos a otro corte ya volvemos vamos a hablar de reina hay reina no le llaman reina no le llaman reina pasó por el senado el proyecto de boleta única lo aprobó el senado pero con cambio de lo que se había aprobado en cámara de diputados tiene que ir de nuevo a lo que es la cámara de diputados a terminar de votarse el justicialismo se opuso diciendo que el sistema actual no tiene falla por el cual no quería la boleta única los otros partidos todos apoyaron esto y estaban ahora tratando el financiamiento universitario había votos para aprobarlo pero ya se avisó que se iba a vetar y lo que se iba también a tratar en esta sesión que no estaba previsto pero lograron también la oposición que se tratara eran los fondos de la SIDE con lo cual se puede llegar a caer el decreto presidencial que le daba el dinero a la SIDE lo que pasa es que gran parte de ese dinero dicen que el 80% ya está ejecutado con lo cual te va a quedar un porcentaje muy chico que no se va a poder ejecutar muy bien ¿quiénes nos acompañan? bueno está con nosotros Rocío Cárdenas directora de Industria Comercio y Servicio y Federica Mariconta que es jefe de asesores del Ministerio de la Producción muy bien hay una noticia que se conoció hoy en donde en el marco de la fiesta del sol organizado por el Ministerio de la Producción se va a elegir la emprendedora emprendedora del sol se llamaría así es emprendedora del sol exactamente bueno la verdad que estamos muy contentos con esta noticia ha tenido muy buena repercusión es una idea que se viene gestando desde el 10 de diciembre que asumió nuestro gobernador la cual queremos premiar lo que es el esfuerzo la generación de trabajo genuino y que más hacerlo hacia una mujer con esta fuerza que tenemos las mujeres de siempre seguir adelante así que con la idea bueno de nuestro Ministro de Producción Gustavo Fernández se gestó toda esta idea y hoy le dimos forma y lanzamiento si estuvimos reunidos esta mañana con todos los municipios contándoles sobre esta idea esta nueva emprendedora del sol ¿cómo es la mecánica de elección? la elección comienza el día lunes con una inscripción es muy sencilla la cual cada mujer que quiera presentar su proyecto se puede dirigir a su municipio o por un link que vamos a anunciar en la página de la fiesta nacional del sol o del Ministerio de Producción lo cual va a explicar lo que es su proyecto ya sea la idea o si está ya en ejecución y bueno con ciertos requisitos constancia de AFIP fotocopia de documentos es muy sencillo luego va a haber un periodo de evaluación y en la cual este comité evaluador que va a tener cada municipalidad además de estar integrado por personas elegidas de la municipalidad es partícipe la unión industrial ¿sí? el departamento de mujer de la unión industrial y bueno personal del del Ministerio de la Producción la idea es elegir ese ese proyecto departamental que tenga su impronta genere trabajo agregue valor que impacto tiene sí a la sociedad y van a haber dos ganadoras en primer y segundo término que tienen un premio de un millón y medio y ochocientos mil ¿para el proyecto? para por municipio cada ganadora en primer y segundo lugar dentro de eso Federica van a tener que tener digamos para que tenga éxito esto los municipios tienen que estar comprometidos totalmente y hoy vimos hoy fue una clarísima señal de lo bien que han tomado esta noticia porque a todos los municipios esto también los acerca a su gente y les permite dar la posibilidad de crecimiento van a entrar en juego cada una con sus proyectos se va a votar y entonces va a haber más trabajo va a haber un desarrollo de algún proyecto que aparte va a tener un proceso de mentoría de coaching y de seguimiento que está esponsoreado por Veladero en donde no es solo darle posibilidad de incorporar alguna maquinaria o comprar algún insumo sino que además va a tener un acompañamiento para que ese proyecto sea sostenible y llegue bien a su fin ¿un proyecto por departamento o se pueden presentar todos los que quieran por departamento y ustedes hacen la selección? se pueden presentar absolutamente todos los que quieran y que va a haber ganadores por departamento claro, no, ya sé pero quizá era uno presentaba uno por departamento supón te elegías de todos y llevabas uno solo no, no, no cada departamento va a elegir primer y segundo proyecto de su departamento y el primer puesto entra y compite por un premio mayor de 5 millones ahí está o sea, es uno por departamento es muy buena noticia ¿quién lo elige? ¿hay un comité evaluador? sí, sí está a nivel municipal está el comité evaluador que forma parte bueno, integrantes de la municipalidad así también como la unión industrial y personal del ministerio de producción y por el premio mayor también va a estar la participación de lo que es el departamento mujer de la unión industrial referentes de minería cámaras de comercio del sector privado la idea es que sean ellos los que asesoren participen en la elección del proyecto ¿va a haber pautas como por ejemplo que tenga que ver con el medio ambiente o que tenga que ver con el trabajo joven o que tenga que ver con alguna de esas cuestiones? exactamente si bien puede presentarse cualquier proyecto a la hora de su evaluación se van a tener en cuenta en todas estas consideraciones hay una tabla con puntaje máximo que son 100 puntos obviamente el comité que va a estar preparado para evaluar el proyecto determinará cuál es el puntaje en función de todos estos ítems que hemos nombrado bueno, es una alternativa a lo que es también un cambio de paradigma y que tiene que ver con una filosofía de esta gestión de poner en valor el trabajo tratar de animarnos a pensar que podemos trabajar sostenernos y asentar la cultura del trabajo entonces creo que es realmente una muy buena señal y afianza este concepto de que los sanjuaninos tenemos que trabajar para que nos vaya mejor ¿la edad de las personas que participan no tienen o tienen un tope? ¿cómo han decidido hacer? de 18 a 65 años en principio cualquier mujer que tenga una idea o que ya esté en ejecución su proyecto puede presentar su idea en su municipio o sea, jubilada no parece no, sí, puede ser porque no una jubilada joven docente una jubilada de 57 o 57 años a ver de 57 a 65 puede los mayores emprendedores a nivel mundial son mayores de 60 años está bien interesante muy bien muchas gracias muchas gracias entonces vamos a seguir creo que este es uno de los temas que hay que apoyarlo una vez acá en este programa elegimos un proyecto tiene que ver con el conejo creo que era una cría de conejo ajá y se dio un premio importante y hubo más gente de la que pensábamos que se inscribía hay muchos interesados en proyectos nuevos estamos seguros que nos vamos a sorprender con las ideas hay tanta mujer con tanta fuerza en cada rincón de San Juan que estamos seguros que va a ser muy interesante leer los proyectos y ver nos va a llamar la atención la cata del vino también la selección la van a hacer en la fiesta nacional del sol en la primera noche se van a entregar los premios así que va a ser muy productiva la fiesta nacional del sol este año y va a haber un foro también en forma paralela que va a traer speakers y va a traer una dinámica distinta de ronda de negocio exacto con ronda de negocio incluida si me dejan un minutito de nombrar el mail por cualquier consulta que tengan sobre este concurso es emprendedora del sol arroba sanjuan.gov con b corta punto ar muy bien entonces se entra ahí directamente están todas las condiciones perfecto muchas gracias a las dos gracias